¡Hola, viciados y viciadas! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Soy Vi y estamos aquí en Kirby Star Allies para la Nintendo Switch. Vamos a continuar con el episodio número 2 de esta magnífica serie, chicos. Vamos a continuar justo donde la habíamos dejado, en el Palacio de los Sueños. Lo que he intentado grabar antes, el Palacio de los Sueños, pero se me ha ido la luz en casa y se me ha... bueno, pues he utilizado el Palacio de los Sueños, como podéis ver. Ya se ha utilizado el cetro de los sueños para volver a usarlo, deberás superar una fase, ¿vale? Y hemos invocado al Dedeldí este raro, ¿vale? No sé cómo se llama este hombre. Se llama Guadeldí Pañuelo, ¿vale? Así que nada, espero que le deis muchísimo apoyo a este episodio. Ya sabéis que le podéis dar un like enorme para apoyarlo. Y venga, vámonos directamente a Montemeloso. Espero que no se me corte la grabación ahora y que no se me vaya la luz. Espero que no, por favor, por favor, por favor. Así que venga, vamos a entrar. Vamos a darle caña a fin de la partida. Si se derrotan a Kirby, no le queda ninguna vida terminada la partida. Y hoy tendréis también un nuevo vídeo de Splatoon, que no sé si lo habréis tenido ya o lo tendréis. ¡Wow, fuck! Es verdad que tenemos esto aquí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, mira, mira! El cebollo este. Vamos, muere, muere entre terribles sufrimientos. Muere. ¡Ula, ula, ula! Vigila que... ¡Oh, Kirby está muy, muy crazy, eh! ¡Mira, mira! Ahí estamos. Una pieza del puzzle. Y podemos hacer amistad. ¡Oh, sí! Este hombre, ¿cómo se llama? Vale, a Chapotila, a Pedroso. Es que es nuestro querido P. Waddle Dee tiene pinta de estar guay. Pero bueno, vamos a utilizarlo. Ahí estamos. Me da miedo, eh, las bombas. Voy a soltar la habilidad. Ahí estamos. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! La cojo de nuevo, por si acaso. Es que lo de las bombas no me acaba de convencer, eh. Tirar así bombas a saco no me acaba de convencer. Pero bueno, vamos a entrar aquí a ver que nos encontramos en este mundillo. ¿Cómo soltar habilidades de copia? Gracias. Lo acabo de hacer, pero gracias. Juego, por decírmelo. Vale, habilidad de amigo. Ok. A ver, ¿quién me da la habilidad de amigo? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, pero necesitamos habilidad de yo-yo, ¿no? A ver. ¿What? ¿What? ¿Necesitamos de este o qué? Pero si este ya lo tenemos. ¡Ah! Venga, danme el yo-yo. Danme el fire del yo-yo. ¡Oh! ¡La chochisquis! Yo-yo acuático. Pero necesitamos el de fuego, ¿no? ¡Ah! Espérate, tengo que ir aquí. Ahí estamos. Necesitamos el de fuego, vale. Y quitamos a... Joder, pues si vamos a tener que quitar a Jim. ¡Ah, no! ¿Qué es el del yo-yo? Madre mía, ya la estamos liando, ya la estamos liando. Venga, dadme el fuego. ¡Dadme el fire! Ahí está. Yo-yo ardiente. Ataque más. Perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? A ver. ¿Me lanza alguien? ¿What? Habilidad de amigo. Vale, el yo-yo. No, 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 no. Quería yo-yo de fuego. Dame el yo-yo de fuego. ¿Y con el yo-yo de fuego qué hacemos? Pero si esto ya lo sabemos. ¡De fuck! ¡De! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! Esto, ¿no? Ahí como una mecha. Ahí como una mecha. ¿Y cómo se enciende la mecha? ¿Cómo enciendo esa mecha? ¡Ah! Por aquí. Vale, 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 vale. Oye, Kirby. ¡Oh! Vale, pero quizá debería haber estado en el... En... Puesto en el sitio, ¿verdad? Venga. ¡Vamos! ¡Propulsate, Kirby! ¡Pam! Y revienta al Poké. ¡Piri, piripi, piripi! ¿Dónde está Kirby? Ahí estamos. Bien hecho, Kirby. Vale, yo creo que lo hemos hecho todo bien. Menos mal. Qué susto. Pensaba que lo haría. Mira, 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 mira. Muere entre terribles sufrimientos. Entre terribles sufrimientos. Vale, vámonos de aquí. Porque de momento no me interesa. Me quedan cinco estrellitas para conseguir un tirirititi de Kirby. Tan guays como nos gustan a nosotros. Y que nos lo pasamos muy bien, la verdad. Venga, vamos. Vamos para adelante. ¡Qué malo todo, Kirby! La verdad es que me gusta el fuego. ¡Tirirititi! Madre mía, qué fuerte que está Kirby. Este Kirby está on fire. Kirby's on fire. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. 17 vidas tiene Kirby, ¿eh? Kirby's. Machácales, Kirby's. Por ahí no hay nada que puedo hacer. No, no, no. Me encanta porque Kirby's puede volar, puede ir hacia donde quiera, ¿sabes? Lo tiene como... Puede desbloquear todos los logros. ¡Uy! ¡Oh! Venga, entremos. Entremos. Entremos aquí. Comparte objetos curativos. Para que un compañero recupere vida, recoge un objeto curativo y dáselo. Ok. A ver. Vale, nos hemos dividido. Vale, habrá que esperar a estos... ¡Oh! Thank you. Thank you. Ahora te abrimos nosotros. Ahí estamos. Y ahora morrí dentro de terribles sufrimientos. Abridme esto. Perfecto. Gracias. Chochiskis. La chochiskis nos ayuda mucho. Es de gran ayuda. ¡Ay! La chochiskis. Qué mona que es. ¿Vas a quemarlo todo? La verdad es que me sabe mal quemarlo todo. ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Piri, pi, pi! Entra. Ahí estamos. Juega con más gente. ¡Ah, yeah! Ojalá pudiera jugar con peloquillo, pero de momento no quiere jugar conmigo. Así que, pues, ¿qué vamos a hacerle? Venga. ¡Oh! El Waddle Dee este. Waddle Dee muere. ¡Muere! Tienes que morir. Entre terribles sufrimientos. ¡Oh, yeah! Mira, mira cómo le tiran las lanzas. Venga. Vámonos. Vámonos. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿No puedo tirarle amor? Les he tirado amor, pero no han hecho gran cosa. Vale. O sea, que a lo mejor no había que tirarles amor. ¡Oh! Espérate. ¡Oh! Lo he matado. Quería conseguir su habilidad, pero al parecer lo he matado. Lo he rustido de fuego. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, shit! Pobrecitos los chochisquis estos. Me dan penita cuando mueren. ¡Muere, muere! ¡Cuidado, cuidado, Kirby! ¡Que nos chafan! ¡Que nos chafan! ¡Toma ahí! Venga, vámonos hacia abajo. A ver qué nos vamos a encontrar, la verdad. Porque Kirby's está un poco crazy, ¿eh? ¡Oh! ¡Corre, Kirby's! ¡Que te chafan esta gran masa de bola! Cosa rara. ¡Uy! Las chapotillas chochisquis están ahí al límite, ¿eh? Está al límite. Vamos, vamos, vamos. Baja, 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 chicos. Ahí estamos. ¡Piri, pi, pi! Y no puedo hacer nada, ¿no? ¡Madre mía! La gran masa de enemigos que había ahí. Reúne 100 estrellas de puntos para ganar una vida. Es decir, un Kirby extra. ¡Perfecto! ¡Piri, diri, diri, diri! Y... ¡Madre mía! La cantidad de ataques especiales que tiene Kirby's, ¿eh? ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Po, po, po, pa, 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 pa! Ya sabéis, chicos, que podéis darle un like enorme para apoyar el vídeo. Me haría muy feliz que lo apoyarais, que estuvierais conmigo durante toda la serie. ¡Ay, ay, ay! Que no me abandonéis durante la serie. Me haría... Me pondría muy triste si me abandonarais durante la serie. Vale, aquí tendremos que hacer esto de antes. Vale, cogemos esto de aquí y encendemos la mecha. ¡Corre! ¡Corre, Kirby's! ¡Corre, Kirby's! ¡Que no llegas, que no llegas! Vale, llego, 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 llego. Ahí está Kirby preparadito para lanzarse. ¡Pam! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Oh, yeah! Vale, y entramos aquí a la zona secreta, a esta súper secreta, que esto es... Vamos, parece la NASA. ¿Puedes imbuir tu arma con el poder de fuego? Vale, todo esto ya lo sé. Gracias. Y a ver... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué es esto? ¡Oh, una llave secreta! ¡Oh! ¿Y aquí? ¿Qué desbloquearemos? ¿Desbloquearemos un nuevo mapa o algo? Fase extra abierta. ¿Has pulsado el interruptor grande que abra una fase extra en el mapa del mundo? ¡Oh! Pues la haremos, por supuesto. Claro que sí. Y salimos por la puertecilla con nuestra chapotila chochisquis. ¡Chochisquis! ¡Qué bonita que es! Busca los interruptores grandes. Vale, esto ya lo tenemos hecho. Así que vamos a reventar a este enemigo de aquí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Mueren todos! ¡Pobre cerdito! ¡Pobre cerdito! ¿Y aquí hay algo más? No. No hay nada más. Baja para abajo, Kirby. Y venga, vámonos. Consigue estrellas de puntos. ¡Oh, yeah! Mira, Kirby, qué cara de retrasito mental que tiene en esa pose. ¡Morrid! Vale, pero aquí no hay nada. No. Lo interesante de esto es que atravesamos puertas y luego Kirby's no hay puertas. Es decir, las puertas son al inframundo. ¡Oh, desaparecen las puertas! Son puertas al más allá. En fin. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! Vosotros también, plantas malvadas, villanas. Todas estas plantas tienen que morir también. La verdad es que Kirby es una bomba de destrucción masiva, ¿eh? Es una bomba de destrucción masiva. Venga, perfecto. Más cositas. ¡Oh, falla! Ahora ya no tengo el Gigi, ahora tengo el Falla Supremo. Venga. Eh, vale. Nos tendremos que colocar en nuestras posiciones. ¡Corre, colocaos todos en vuestras posiciones! ¡Chochisquis! ¡Falla! Todos preparaditos para salir propulsados. ¡Madre mía! Yo no sé cómo no les hace daño, ¿eh? Reventarse contra tantas piedras. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Piri, pi, pi, pi! Vale. ¿Y esto será ya la puerta secreta mortal? Sí, yo creo que sí. Venga. ¡Oh! ¡Pero qué cositas más bonitas! Además que la chapotilla, los chochisquis, ahora me acabo de dar cuenta que es verde. Es verde. Vale, esto del salto no sé muy bien cómo funciona. ¿Seis? ¿De fuck? Hemos llegado más alto que otras veces, creo. Siempre llegábamos a cinco. ¿Una? ¿En serio? No sé muy bien cómo funciona. A ver, mira, mira, mira. Mira, 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 mira cuántos tenemos ya del puzle. Y a ver, del puzle secreto este. Bueno, oye. Ahí se intuye un poco cómo va a ser el puzle que tenemos que conseguir. Pero todavía no lo tenemos muy claro, chicos. Así que venga, vámonos a por el siguiente nivel de Kirby's. ¡Hi! Soy retrasito Kirby's. Floresta frutal. Y ahí está nuestro enemigo, ¿eh? Y aquí se nos ha abierto un ensaimada extra. ¡Oh! Pues vamos a por la ensaimada. Se ha desbloqueado una fase extra. Eh... Yeah, baby. Yeah, baby. ¿Hemos conseguido todo? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Aquí solo hay piezas. Así que vamos a entrar en la ensaimada extra, chicos. Ya sabéis, le podéis dar un like enorme para apoyar la serie de Kirby's. ¿Vale? Intentaré hacer directos de nuevo de Splatoon. Si me veo con fuerzas, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Ya sabéis que estoy recién operado y estoy en plan, what the fuck. Recupérate. ¡Oh! Un Chapotila Chochisquis nuevo. Pero este es azul. ¿Podemos tener un ejército de Chapotila Chochisquis? Oh, tenemos dos Chapotila Chochisquis. Chapotila, Chapotila Chochisquis. El ejército de los Chapotila Chochisquis. Venga, a ver. Y entramos por aquí. Montaremos un ejército de Chapotila Chochisquis. Lo sé. Lo sé, yo lo sé. Vosotros lo sabéis. Todo el mundo lo sabe. Venga, vámonos. Vámonos. ¡Oh! Y uno es amarillo ahora. Un amarillo y uno... ¡Oh! Qué cosa más bonita esta, ¿no? ¿Y esto se puede hacer amigo nuestro? ¡No puede! No quiere ser amigo nuestro. Y a ver, ¿puedo hacer esto? No saben qué hacer. No. No quiere nadie hacerme nada. No saben. Vale, a ver. Voy a desbloquear esto. A ver, ¿qué hace esto? Pi, 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 pi. Perfecto. Y... ¡Oh! Pero entonces se nos ha quitado por aquí. ¡Shit! De fuck. Teníamos que haber desbloqueado esa. ¿O cómo va la cosa? O podemos ir por otro lado. Podemos ir por otro lado. Pues venga, vamos a ir por otro lado. Baja por aquí, Kiribis. ¡Oh! ¡No puedo bajar! Nos hemos dejado eso. ¡Shit! ¡Shit! Y no podemos volver por aquí. ¡No! Pi, 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 pi. Vale. Quizá no tengo que ir desbloqueando todo eso y a lo mejor la estoy liando, ¿no? La estoy liando, creo. ¡Muere! Vale. Para abajo y pone que por aquí. Así que nada. Tenemos... ¡Ven a por aquí, chochisquis! ¿Dónde vas tú, chochisquis? Que está todo crazy. Sí, sí. Necesito el poder del agua. No saben qué hacer. Bueno, me sirve igual. Para abajo. Lo reviento igual, ¿sabes? ¡Muere! ¿Por aquí no puedo ir? No, no puedo ir por aquí. Vale. Entonces, por ahí está desbloqueado. ¿Y se me desbloqueará algo por ahí? Uy, he pulsado algo. No sé si... Bueno, no sé. ¿Y por ahí arriba, tío? ¿Cómo se va? ¿Qué cosas más raras? ¡Mirad, miradlo! Se han quedado ahí en plan Tomongers. En plan WTF. ¿Qué me estás comentando? Vi de viciarlo. ¡Qué cosas más bonitas! ¿Habilidades de amigo? ¿Piedra? ¡Qué malo todo! ¡Qué mal bosque, Kirby's! Hay que salvar a Dreamland, pero lo quemaremos, ¿sabes? Son cosas que hace Kirby's. Que tienen mucho sentido. ¡Oh! Y no puedo. Pues suelta la habilidad. ¡No! ¡Suéltalo! ¿No puedo? ¡Pues te absorbo, Chapotila Chochisquis! ¡Oh! Me acabo de comer a Chapotila, Chochisquis. ¡Me he comido a Chapotila, Chochisquis! Espera, te voy a soltar habilidad. ¡No! ¡Chochisquis! ¡Me he comido a la Chochisquis! ¿What the fuck? ¿Qué va a pasar? Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. No puedo hacer nada. Mira, me voy a comer a este. Me voy a comer a este. ¡The fuck! ¡Uy! Pero la verdad es que mola mucho eso, ¿eh? ¡Buah! Hago un tornado. ¡Uy! Chapotila está en plan... Que le queda muy poquito... Muy poquito... Muy poquita vida. ¡Madre mía, tío! Soy Aquaman. Aquaman al rescate. A ver si podemos conseguir algún amigo más. ¿Este es amigo nuestro? No quiere ser amigo nuestro. ¡Oh, shit! Vale, ¿y por aquí no puedo? ¿No puedo desbloquear nada? ¡No! Me he olvidado algo. ¿La llave estaría por aquí? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Y cómo puedo...? Espérate. No, es que solo tengo fuego, tío. ¡No! ¡No los matéis! ¡No los mates! Vale, voy a hacer así. ¡No! Yo no quería eso. Quiero soltar la habilidad. Y lo que quiero es coger esto. ¡Kirviz! ¡Madre mía, tío! No puedo... Chapotila va a morir. Entre terribles sufrimientos en breves, ¿eh? ¡Morrí todos! Bueno, pues nada. Pues tendremos que continuar hacia adelante. Nos hemos dejado unas cuantas piezas de puzzle. La verdad es que... Me sabe mal haberme dejado las piezas de puzzle. Pero ¿qué voy a hacerle? Así que venga, vámonos. ¡Muere! Y entramos. Lástima, chicos. Porque yo quería conseguirlo todo, todo, todo. Ya lo sabéis que a mí me gusta conseguirlo todo. Pero no ha podido ser. ¡De fuck! ¡Oh! ¡Que vienen a por nosotros! ¡Corre, corre, corre! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Chapotila! ¡Ha muerto, chuchisquis! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué tenso, qué tensión! Solo me quedo con un, con un friend. Pues nada. Venga. Ya consigo otro friend. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Estamos en la shit, eh. Y voy a ver si me hacen algo, algún poder especial o algo. ¡Nadie me quiere ayudar! ¡Oh! ¿Y esto qué es? Sombrilla compartida. ¿What? ¿Me tendré que comer a alguien? Oh, lo siento. Te he comido. Y tenemos al ninjaku ahí. ¿What? Bunkers. Es como Donkey Kong. ¡Muere, muere, 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 muere! Hacedlo vosotros, chicos. ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Me lo como! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, que nos dan pa'l pelo, que nos dan pa'l pelo, que nos dan pa'l pelo! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Corre, corre, 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 corre esto! ¡Ah! ¡Vamos, ayudadme! ¡Ahí está, de fuego! ¡Madre mía, madre mía! Martillo ardiente, venga. ¡Muere! ¡Oh, ahora tenemos un pincel! ¿What? ¡Oh! ¡Cómo mola! Ahora pintamos al estilo Splatoon. ¡Oh, yeah, baby! ¡Boo! ¡Piri, piri, pipi! ¡Venga, nos curamos! ¡Bien, perfecto, perfecto! ¡Oh, qué bien nos ha ido eso! ¡Nos ha ido de perlas eso, eh! ¡Nos hemos curado! ¡Soy un artista ahora, eh! ¡Piri, piri, pipi, 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 pipi! ¡Y entramos ya en la fase! ¡Ahí estamos! ¡Fase final, completa, dated! ¡Y somos artistas! ¡Eso me gusta, eh! ¡Y venga, vamos a hacer el super salto de bonificación! ¡Al 5! ¡Vale, o sea, que hay que llegar más, más! ¿Canto más arriba posible? Pero claro, no sé yo cómo se hace el super salto guay. Bueno, 3 estrellitas, no está nada mal. 5 piezas del puzzlecillo. ¡Oh, este es nuevo, ¿no? Era un puzzle, un puzzle chachis guay. No hemos conseguido la pieza grande, grande, grande. Pero bueno, oye, no pasa nada, no está mal. La verdad es que el juego de momento está guay, es entretenido, ¿vale? O no he conseguido todas las piezas, la verdad es que no. Y vamos a dejar la floresta frutal para el siguiente vídeo, chicos. Para que el vídeo no se haga especialmente largo y no digáis que el vídeo es muy pesado. Así que nada, viciados y viciadas. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo de Kirby Star Allies. Si os ha gustado, le podéis dar un like enorme para apoyarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal, que será dentro de muy poquito, viciados. Bye, bye. Chau.